El 3 de agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron un pacto que proporciona a Alemania una frontera oriental segura y un enorme suministro de recursos estratégicos que se proveerían en posteriores acuerdos económicos. El 24 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Ribbentrop, informa a Hitler en su visita a Moscú. Hitler se regocija. Ya tiene todo lo que necesita para comenzar la guerra mundial. 1 de septiembre de 1939. Hitler ataca Polonia desde Occidente. Polonia resiste desesperadamente a los nazis. Pero entonces, el 17 de septiembre, Polonia es atacada inesperadamente desde Oriente por la Unión Soviética. Los bombarderos de la Luftwaffe estaban atacando ciudades polacas. Y los transmisores de radio de Minsk les guiaban hacia sus objetivos. El Ejército Rojo parecía diferente entonces. El Ejército Rojo entró en la Segunda Guerra Mundial, mano a mano, con las SS. En ocasiones, las poblaciones locales no les diferenciaban. Así que, para estar seguros, se dirigían a ambos. El Ejército Alemán se encontró con el Ejército Rojo en medio de Polonia. Y entonces, los dos monstruos totalitarios, el soviético y el alemán, se dividieron el país. La prensa soviética lo describió como una lucha contra el fascismo polaco. La Alemania nazi, amante de la paz y la Unión Soviética, estaban luchando contra el agresivo fascismo polaco. Lo que el mundo no sabía es que ambos dictadores habían pactado algo más que Polonia. En un protocolo secreto firmado en el Kremlin una semana antes de que comenzase la guerra, Hitler y Stalin acordaron la división de Europa. En un primer momento, la propuesta de Ribbentrop no lo contemplaba. Por extraño que parezca, el instigador de este protocolo secreto fue Stalin. Pero lo negamos. Porque era tan agresivo que el Partido Comunista no podía haberlo firmado. Así que lo negamos hasta el último día. Mediante este protocolo secreto, Hitler dio luz verde a Stalin a ocupar varios países europeos. El primero de la lista fue Finlandia. Cuando los primeros aviones bombardearon Helsinki en otoño, en noviembre de 1939, los finlandeses pensaron que los aviones rusos se habían perdido. Simplemente estaban bombardeando Helsinki por accidente. Again, the Russian bombers zoomed over Helsinki. Again, a proud city is shaken by the wall of destruction. Just feel your own heart beating faster as you see the buildings falling under the impact of the bombs. Moscú etiquetó a Finlandia como régimen fascista y lanzó un ataque terrestre masivo. Fue un desastre. Finlandia perdió 750.000 hombres, muertos, congelados o heridos. La pequeña Finlandia seguía teniendo milagrosamente el ejército más grande del mundo. Pero supuso un coste enorme. Mi padre perdió a cuatro de sus hermanos en esa guerra. Cuatro. Es mucho en una familia. Ese fue el precio que pagamos por no tener una sociedad democrática junto a nosotros. Finlandia está todavía flogando. Aunque ella pueda pasar por el Valle de Soro, aunque ella pueda perder su libertad y su tierra, ella lucha. Una otra avión en Helsinki. Esta vez, el avión de los ataques brindan las vidas de los niños, mientras que se descanse terror-segurados a las vidas. Por su brutal agresión a Finlandia, la URSS fue expulsada de la Liga de las Naciones. La retórica del Kremlin sobre una lucha contra el fascismo finlandés no se tomó en serio. Solo tres países habían sido anteriormente etiquetados como agresores por la Liga. El Japón militarista, la Italia fascista y la Alemania nazi. Ahora estaban unidos por la Unión Soviética. En Europa, a la Unión Soviética solo le quedaba un aliado. Hitler lanzó su Blitzkrieg en Occidente. Los nazis ocuparon Dinamarca, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Noruega fue invadida con la ayuda directa de la Unión Soviética. Stalin proporcionó a los nazis una base naval soviética cerca de Murmans, desde la que Hitler lanzó su ataque a Noruega. Cuando Berlín tomó la decisión de dejar de usar esta base, el almirante Reder envió una carta al comandante de la Marina Soviética, Kuznetsov, expresando su profunda gratitud por los servicios proporcionados a la Alemania nazi. Stalin escribió al ministro de Asuntos Exteriores nazi, Ribbentrop. La amistad entre Alemania y la Unión Soviética se ha sellado con sangre. Aparentemente se refería a la sangre de las víctimas de los soviéticos y los nazis. Y sí que era una amistad. Oficiales soviéticos y nazis se reunían y discutían los progresos de la guerra. Era diciembre de 1939. Los progresos eran buenos. Y las perspectivas mucho mejores. Había razones para celebrarlo. La Unión Soviética se convirtió en el mayor proveedor de recursos para la máquina de guerra nazi. Miles de toneladas de aceite, hierro, materiales de construcción. Incluso se enviaban a Alemania trenes cargados de cereales soviéticos. Los ciudadanos soviéticos se morían de hambre mientras su gobierno estaba enviando comida a Hitler. La Unión Soviética fue incluso más allá. Persuadió a los partidos comunistas de Europa para sabotear los movimientos de resistencia y apoyar a los nazis. Reconforta ver a los trabajadores parisinos hablar como amigos con los soldados alemanes en una calle o en un café de esquina. Bien hecho, camaradas. Seguid así. A pesar de que no les guste a las clases medias, la hermandad de los hombres dejará de ser una ilusión. Se convertirá en una realidad tangible. Eso decía el Partido Comunista francés en julio de 1940. El Partido Comunista dice actualmente que se resistieron hasta junio de 1941 cuando fue atacada la Unión Soviética. De hecho, estaban en lucha con el gobierno del Mariscal Petén más que con Alemania. En junio de 1940, Hitler arrasó Francia. Stalin, entre tanto, ocupó Lituania, Letonia y Estonia. El único país europeo que aún se resistía a Hitler era Gran Breta.